Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy vamos a seguir trabajando los ejercicios de potencia. Haremos la segunda parte desde el ejercicio 26 hasta el ejercicio 50, el cual abarca división y multiplicación de potencia de igual bases combinadas, también de igual exponente. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? Esto lo podemos traducir en un a partido por menos, a elevado a menos 2, perdón. Por 3 a elevado a 4, elevado a 4, perdón. Y esto lo podemos colocar de la siguiente manera. Con esto, con esta expresión que está acá, yo estoy diciendo lo mismo que está acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una división en fracciones? Entonces, lo que yo hago es pasar a multiplicación e invertir las fracciones, ¿cierto? Esa es una opción. Y queda ahí, ¿cierto? Ahora yo tengo división y multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué hago primero? La verdad es que en este caso el orden no es relevante, ¿ya? Puede ser primero la división y después la multiplicación, o puede ser primero la multiplicación y después la división. Yo voy a hacer primero la multiplicación. Voy a multiplicar este por este. O sea, va a quedar a elevado a menos 2, menos 6, ¿cierto? Porque le tengo que sumar el más menos 6. Si quieres, lo dejo expresado para que lo vean. Mejor, ¿cierto? Sí, no quedan dudas. Este queda un más, ¿cierto? Este más es de la propiedad. Y tengo que sumar el menos 6. Aquí está. Esto lo voy a dejar tal cual por ahora porque no lo voy a mover. Y... Sí, lo voy a mover. Perdón. Va a quedar 3. El 3 no lo voy a modificar, ¿cierto? Pero queda por 4 más 6. Entonces, ¿por qué? Porque estoy multiplicando potencia de igual base. Ahora voy a resolver las sumas. O sea, que queda a elevado a menos 8 arriba, partido por 3, por a elevado a 10. ¿Cierto? Ahora sí tengo división de potencia de igual base. El 1 tercio lo puedo dejar tal cual afuera. Y queda... Menos 8, menos 10. ¿Cierto? Entonces queda 1 tercio por a elevado a menos 18. Si hago la división primero y después la multiplicación, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Así que... De eso no se preocupe. Avancemos. Acá tengo el mismo... La misma base. Que es 2 tercios. Y ojo que al 2 tercios le tengo que restar menos 2, el menos, el menos 3. ¿Ya? Entonces el 2 tercios queda elevado a 2... Menos 2, perdón. Más 3. O sea... 2 tercio elevado a 1. Y el 2 tercio. ¿Ya? Avancemos. Avancemos. Bueno, acá en el ejercicio 28 lo que hay que hacer es trabajar de acuerdo a la división. ¿A qué me refiero con eso? Que S se divide con S y S se divide con S, ¿cierto? Entonces queda E elevado a X dividido E elevado a X menos E elevado a menos X partido por E elevado a X. Eso es en el fondo lo que queda. Y esto es un 1, ¿cierto? Si quieren ver el 1, X menos X, ¿cierto? Porque mantengo la base y resto lo exponente. Y en este caso queda menos X menos X. ¿Cierto? Porque menos X menos de la propiedad y menos el exponente que está ahí, que es X. Entonces queda 1, ¿cierto? Porque esto queda elevado a 0 menos E elevado a 2X. Lo hacemos con el ejercicio 29. Acá tenemos algo parecido a lo que estábamos haciendo recién en el ejercicio anterior, en el primero que hicimos. En el fondo tenemos 3A cuadrado partido por 6A. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Podemos simplificar, ¿cierto? Esto que está acá. Como 1 y 2, ¿cierto? Y dejemos el 1 medio afuera. ¿Ya? El 1 medio afuera queda el menos 1 medio, perdón. Y queda 2 menos 3, ¿cierto? El exponente 2 se le resta el 3. Entonces, queda menos 1 medio por A elevado a menos 1. Y eso es lo mismo que decir, por si acaso, menos 1 partido por 2A. ¿Ya? Porque en el fondo, si yo tengo un A elevado a menos 1, significa que este A está partido por 1, ¿cierto? Entonces, al invertirlo, le da 1 partido por A elevado a 1. Acá, en el ejercicio 30, lo que podemos hacer es decir, M, el M, ojo, que se resta el exponente 6 menos C. ¿Y qué más se le resta? Se le resta todo el binomio C menos 6. ¿Ya? No solo se resta C. Es un error muy común que tienen. Que solo restan C y no restan este valor que está acá. Entonces, esto queda 6 menos C menos C más 6. ¿Ya? Entonces, queda 6 más 6, 12 menos 12. Y ese es el resultado. Acá también tenemos la misma base. Y de nuevo lo mismo. Tenemos el X elevado a 2N menos 1, menos, ¿cierto? Este exponente, que es N menos 1 completo. Todo el N menos 1 hay que restarlo. Entonces, 2N menos 1 menos N más 1, ¿cierto? Menos por menos más. Entonces, el X queda elevado a 2N menos N, N. Y menos 1 más 1, 0. Entonces, queda X elevado a N. Avancemos. Acá vamos a igualar bases. ¿Ya? Este 8 hay que saber que 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Entonces, sería 2 elevado a 3. Esto elevado a 2 menos 3X. Dividido por 2 elevado a X más 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es la potencia de potencia de estos dos. Es decir, 2 elevado a 3 por 2 menos 3X. Esto es lo primero que hay que hacer. Entonces, 2 elevado a 3 por 2 es 6 menos 9X. 2 elevado a X más 2. Entonces, queda 6 menos 9X menos X más 2. Entonces, queda 6 menos 9X menos X menos 2. Se queda 2 elevado a 4, ¿cierto? Porque es 6 menos 2, 4 menos 10X. Puedo colocar menos 10X más 4. El resultado es lo primero. Solo que, en general, por un tema estético, más que nada, se deben dejar siempre los negativos en segundo plano. El ejercicio 33. ¿Ya? Sería A elevado a 2X menos X, ¿cierto? Porque tengo división de potencia de igual base. Resto el 2X menos el X. Y queda A elevado a menos 3X. Acá, ¿qué puedo hacer al respecto? Lo que puedo hacer es colocar que el A está elevado a menos 2. Y el 4 también está elevado a menos 2, ¿cierto? Y acá el A está elevado a menos 3. Y el 2 también está elevado a menos 3. Y ambos se están dividiendo. ¿Cierto? Ahora. ¿Qué más podemos hacer? Podemos dejar esto multiplicando y dejar esto en función de 2. ¿Cómo es eso? 2 elevado a... A elevado a menos 2. 2 elevado a 2, ¿cierto? Es 4. Elevado a menos 2. Por 2 elevado a menos 3. Entonces, partido por A elevado a menos 3, ¿cierto? ¿Por qué cambian el orden? Porque lo pasamos a multiplicación. Entonces, ahora que esto A dividido a menos 2. Partido por A elevado a menos 4. No, 2 elevado a menos 4, ¿cierto? Por... Por... Esto no cambia, ¿cierto? Estamos trabajando solo a la potencia, ¿ya? Ahora esto lo podemos juntar. Como se están multiplicando, me voy a quedar 2 elevado a menos 3, A a la menos 2, partido por 2 a la menos 4, por A a la menos 3. Y ahora, hacemos la división correspondiente. O sea, 2 elevado a menos 3, menos el menos 4. ¿Cierto? Y eso que me queda, 2 elevado a 1, ¿cierto? Porque queda menos 3 más 4. Eso es igual a 2. Y en el caso del A, queda A elevado a menos 2, menos, menos 3. Y eso es elevado a... A elevado a menos 2 más 3. O sea, 1 igual a A. Entonces, el resultado final es 2. Acá podemos hacer algo parecido. ¿En qué sentido es algo parecido? Que decimos A elevado a 1 partido por N. 1 menos N, perdón. B elevado a N. Y lo multiplicamos al tiro, va a ahorrar el tiempo. Lo pasamos a multiplicación. Y juntamos la multiplicación, porque como no son términos semejantes ni nada, queda todo junto. ¿Cierto? Queda así. Y ahora, hacemos la división de potencia de igual base de cada uno de ellos. 1 menos N, menos N. ¿Cierto? Ese sería el A. Y el B sería... El B, perdón. Y el B sería... De nuevo, lo mismo. 1 menos N, menos N, ¿cierto? Y sería entonces, que haría A elevado a 1 menos 2N. Y el B también, que haría igual. 1 menos 2N. Entonces, el resultado es A elevado a 1 menos 2N. B elevado a 1 menos 2N. Vamos con el ejercicio 36. Acá, de nuevo, ¿cierto? Como ya lo había hecho el ejercicio antes, dividir S con S, dividir S con S, y dividir este con este. ¿Ya? Y la verdad es que está bastante sencillo, porque queda M elevado a menos A, menos 1, ¿cierto? Porque este está dividido por 1. O sea, está elevado a 1, perdón. Menos M elevado a menos B, menos 1. Menos C elevado... Perdón, M. M elevado a menos C, menos 1. Y no se puede hacer nada más con eso. ¿Ya? Queda así. Este. Divido S con S y este con este, ¿cierto? Entonces queda A elevado a 6 menos 5, menos A elevado a 5 menos 5, ¿cierto? Entonces queda A menos 1. ¿Por qué es 1? Porque queda 5 menos 5 es 0, y todo el número elevado a 0 es 1. Vamos a poner el ejercicio 38. Y vamos a dividir este con este, este con este, y este con este. ¿Ya? Entonces, 16 dividido por 2 es 8, ¿cierto? 8 A elevado a 8 menos 2, porque el exponente se resta, ¿cierto? Menos 8 dividido por 2 es 4, y es 4 por A elevado a 4 menos 2, menos 4 en 2 es 2, y A elevado a 2 menos 2, ¿cierto? Entonces esto queda 8 elevado por A elevado a 6, menos 4 por A cuadrado, menos 2. ¿Por qué 2? Porque el A está elevado a 0. Es como si estuviera multiplicando por un 1. Y aquí tengo aquí. Acá lo que tengo es multiplicación de potencias con igual exponente. ¿Y qué dice la propiedad? Que multiplico, ¿cierto? O sea, junto 2A por 3B, y lo dejo en un solo exponente. ¿Ya? Entonces esto queda menos 6AB, que elevado a 4X. Acá lo mismo, ¿cierto? Tengo en el fondo un 2 tercios por P por 3 medios de Q y todo elevado a 5. Ahora, ¿qué pasa aquí en particular? Que este 3 se va con ese 3, porque son fracciones, y ese 2 se va con ese 2. Entonces, queda un 1. queda PQ elevado a 5. Acá tenemos algo muy parecido. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el cambio aquí? Yo tengo 3 por un tercio elevado a 6 menos n, ¿cierto? Pero acá vuelvo a tener el 1. Ese 3 con un tercio se va y queda en 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que me queda 1 elevado a 6 menos n. La diferencia en la anterior que le da P por Q, ¿cierto? Entonces, ¿pero cuál es el detalle acá? Que esto siempre me va a dar 1, independiente de lo que valga n. Ya, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos m más n por m menos n elevado a 6. ¿Ya? Y esto es un producto notable, ¿cierto? Suma por circunferencia. Voy a hacer ejercicio resuelto en el futuro de esto. Esto queda como m cuadrado menos n cuadrado elevado a 6. Avancemos con el ejercicio 43. Acá volvemos a tener un exponente menos 4 para los dos. Entonces, queda 2RS por 2RS y todo esto está elevado a menos 4. Entonces, ¿qué pasa con los RS? Los RS se van, ¿cierto? Esos dos se van. se simplifican. Entonces, ¿qué? 2 por 2 es 4. Entonces, queda un 4 elevado a menos 4. Esto, si yo lo quiero dejar de una manera distinta, yo lo puedo dejar como un cuarto elevado a 4. Ejercicio 44. Tenemos lo mismo. Tenemos multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, el 2 tercio se multiplica con el 3 cuarto y todo se eleva a 4. Y acá podemos simplificar de nuevo. El 2 con el 4 esto queda 1 y esto queda 2. Y el 3 con el 3 esto queda 1 y 1, ¿cierto? Entonces, en el fondo queda 1 medio. Y es 1 medio elevado a 4. Ahora esto, si yo quiero hacer, yo quiero seguir avanzando. Si es que quiero, lo puedo dejar así. Esto queda 1 partido por 16. El elemento anterior no hice el 4 elevado a 4 básicamente porque es un número muy grande e innecesario. El 16 es un número más pequeño y se puede dejar espesar. Avancemos con este, ¿cierto? volvemos a tener el mismo exponente un exponente menos 1 entonces sería el menos 3 a cuadrado partido 2 por 2 partido por a cuadrado y todo esto está elevado a menos 1. Entonces, veamos que se puede ir de acá que se puede ir de acá se va de la cuadrada, ¿cierto? Se va de la cuadrada y se va de 2. Entonces queda menos 3 elevado a menos 1 eso es lo mismo que en menos 1 tercio. ejercicio 46 acá en este caso lo que tenemos es un 2 dividido 3 elevado a menos 6 que es lo mismo que decir 2 tercios elevado a menos 6 y si yo quiero lo puedo dejar como 3 medios elevado a 6 ya acá tenemos un exponente igual de nuevo que es x entonces queda a partido por y por 2y partido por 3a y todo esto está elevado a x y que se va de acá se va el a y se va el y y queda 2 tercios entonces esto queda finalmente como un 2 tercios elevado a x que si yo quiero lo puedo dejar como 2 elevado a x partido por 3 elevado a x son cosas complementarias es solo para seguir practicando propiedades avancemos de nuevo tenemos aquí división de potencias pero en este caso con igual exponente tenemos en forma de división ¿cierto? entonces lo que podemos hacer aquí es que tenemos un 2 tercios dividido 4 novenos ¿cierto? y esto todo está elevado a 4 entonces vamos a hacer la operación dentro del paréntesis queda 2 tercios por 9 cuartos y todo está elevado a 4 ¿qué se puede ir de acá? el 2 con el 4 ¿cierto? esto queda en 1 esto queda en 2 el 3 con el 9 esto queda en 1 y esto quedan 3 quedan 3 medios ¿cierto? queda un 3 medios elevado a 4 y esto yo lo puedo dejar si quiero como 3 elevado a 4 por 2 elevado a 4 eso es 81 16 ejercicio 49 tenemos lo mismo este tengo 3,2 dividido 1,6 y todo esto partido por elevado a menos 2 ¿cierto? ahora esto que está acá yo lo puedo dejar como 3,2 partido por 1,6 elevado a menos 2 y esto en particular es un es un 2 ¿ya? porque esto por notación científica es 32 por 10 a la menos 1 yo lo puedo dejar así he pensado de la misma manera esto es un 16 por 10 a la menos 1 y todo está elevado a menos 2 entonces esto queda esto se va y esto queda en un 1 y un 2 ¿cierto? entonces queda 2 elevado a menos 2 queda 2 elevado a menos 2 y esto es lo mismo que decir 1 partido por 2 elevado a 2 y eso es un cuarto y vamos con el ejercicio 50 tenemos división de potencias de igual exponente perdón no de igual base de igual exponente y esto lo podemos dejar al tiro si quieren como 5p partido por menos 6u todo esto elevado a menos 2 ¿ya? y esto queda como 5 sexto de pq elevado a menos 2 que yo lo puedo dejar esto fácilmente como 6u partido por 5p elevado a 2 ¿ya? ¿qué más puedo hacer aquí si es que quiero? esto es lo mismo que 6 cuadrado partido por p elevado al cuadrado ¿cierto? por 5 al cuadrado por p al cuadrado y esto queda 36q cuadrado partido por 25p cuadrado ¿ya? son todas las cosas que puedo hacer usando las propiedades de las potencias y llegamos al ejercicio de 50 hemos terminado la segunda parte de la resolución de potencias pronto viene el video con los otros 25 ejercicios nos vemos en otro video adiós ¡Gracias!